Cultura Hispano-Argentina Retrato por Carlos Penelas Agosto del 2023 Y un lienzo azul bajo la luna Maurice Maeterlinck Foto, Emiliano Penelas Acuérdate, es tan solo un recuerdo impreciso Plotaba por encima de la parra en la felicidad de un tiempo lejano El niño y yo éramos uno En esa luna que ondulaba por encima de las casas Ese niño tenía cinco años y era feliz En un patio ceñido por voces castellanas y galegas Que llegaban hasta él como la belleza de las aves Ahora hay un hombre sentado ante una mesa Inclinado sobre unos libros con una pipa en su mano Y escribe estas líneas ante un niño Que soñaba una tarde azul por encima de las casas Carlos Penelas Agosto de 2023 Producción Emiliano Penelas y Daniel Galoto Producción Emiliano Penelas